Lalo estaba en multimedios, hay que decirlo, no estaba bien valorado su trabajo, pero Lalo sí es una joyita que descubrimos. Sé tú, carnal, nomás que ni muy, muy, ni tan, tan. Porque un youtuber le tiene que estar proviendo agua a africanos, güey. A africanos que el vato es de Wichita. Y está chingón lo que hace Mr. Beez, pero no debe ir por ahí, güey. Yo diría que si ya se nos acaba el cotorreo, güey, hagamos un show, así ya para exprimir algo de dinero, lo mejor de remanos de leche, ya así todo lo recopilado. No, 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 preocupación. Ya la gente ya se lo hace, va a sacar la pistola. Pero le decíamos, bueno, con el público de nosotros, era un público que no quería vernos, o sea, quería vernos demasiado raza. Sí, sí, se despegaban. Sí, se despegaban. No, ya no son los más ríos. Tú tienes que ver los tenis que traigo, olía. Esos ya no me los compré. Los nuevos comediantes están echándole la culpa al público de que no se ríe y de que no llene. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. ¿Cómo va todo, compadre? Muy bien, carnal. Feliz de tener a un buen amigo de ambos aquí en la mesa el día de hoy. Feliz de estar tres amigos aquí, compadre. ¿Te parece que nuestra promoción descarada de hoy la hagamos para el evento que tenemos en Puerto? Sí, el evento de Hermanos de Leche. El evento de Hermanos de Leche. Ocho y nueve de diciembre en el Auditorio Pabellón M, boletos en taquillas sin el cargo de Ticketmaster y en Ticketmaster con el cargo de Ticketmaster. Muy bien, bien claro, compadre. Y feliz de estar por acá. Va a estar muy bueno el evento. Feliz de estar en casa, güey. El año pasado fue el cierre de año y este año repetimos que sea cierre de año, pero no repetimos ni un minuto de show. No, eso es lo más padre, que la banda, le podemos garantizar que el show es nuevo. Es lo que, por eso cerramos en Monterrey, para tratar de entregar, de trabajar toda la gira del año para llegar con un show pulido y nuevo a nuestra tierra. Listo, compadre. Pues, digo, presentarlos hoy, presentarlos a ustedes dos que son comediantes que a mí me han marcado mi camino profesional, mi camino personal, pero sobre todo también que han estado marcando mucho a toda la audiencia que han juntado con este muy bello proyecto. Están aquí con nosotros Iván Fematlamole y Adrián Marcelo, que estás de host y invitado. Oye, algo algo que comentabas ahorita, bandido, que regresamos a casa. Sí, fíjate que yo se los pongo, digo, no es hermanos de leche, es conversaciones. Tengo que ser más serio, pero tú vas regresando. Fíjate cómo yo me pasó el año pasado que anduvimos de gira en putiza y me enfermé y terminamos en casa. Yo venía regresando, llego a casa de un buen tiempo, no voy a regresar a casa y llego. Bueno, porque andamos viajando, porque fuimos al mundial y todo. Cierto, cierto. Entonces regreso yo, llego yo y llegué a ver, fíjate, con un amigo de infancia. Y haz de cuenta que llego y está la casa de mi camarada y que habíamos ido al mundial y anduvimos de gira en Guadalajara, porque fuimos a hacer regreso y yo traía mi mochililla y donde llego está la mamá ahí tendiendo la cama. Estaba tendiendo la ropa y le digo, oiga, quería saludar a Ramirito. Un camarada amigo que hace mucho tiempo y dice, este, murió el año pasado de cáncer. No sé, y le digo, ¿de qué? De toda la mierda que tiraban ahí en Vietnam. Rambo. ¿Se quiere hacer contar? No, serio. Yo ya estaba conmovido. Sí, güey. ¿Sí murió tu mamá de Ramirito? No, no, no. Lo de cáncer, pero no murió. No, 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 no murió. O sea, es que es la entrada de la película de Rambo, la de First Blood. El vato regresó a casa y se murieron sus amigos que eran de... Y luego yo fui a un pueblo y... De hecho, sí es cierto, ¿no? Rambo, se supone que la trama es que está volviendo de la guerra, ¿no? De la guerra de Vietnam. Y que el policía racista... Ahí empieza todo, ¿no? Rambo regresa... Sí, pues yo me las acuerda a entrar todas, güey. Rambo regresa a su casa después de Vietnam. Y Rambo era un pelotón donde estaban varios y todos... O sea, ¿cómo te diré? Habían regresado, pero todavía estaban la cagada. Porque lo habían... O sea, lo habían raptado los vietnamitas. Lo tenían y el vato escapó. O sea, se salvó. Regresa y todos sus camaradas murieron. O sea, de acuerdo a que regresa y va a la casa de un camarada y que murió de cáncer. Y le dicen, ¿por qué? O sea, todos los pesticidas que aventaban mucho... Creo que en Vietnam aventaban... Pues en Nápal, ¿no? Sí, en Nápal. ¿Qué es que es? Que es gel gelatinoso. Es como... Que se quedaba... Fuego gelatino. Y luego hay una escena muy cabrona donde el vato cuando balacea a toda la policía, el vato está llorando y llega el comandante ese que siempre se avienta frases de... ¿Vas a necesitar más bolsas de muertos para ti y para tus amigos? Porque Rambo puede comer caca. O sea, nadie lo recibe. Nadie lo recibe. No sabes lo que has despertado. Es una bestia. Es una bestia. No, pero ese güey es como sigiloso porque están todos acá. ¿Tú sabes este güey? ¿Por qué nos mató todos? Y yo... ¿Quién es lo? Y el vato sigue una esquinilla así con las manos de... John Rambo. Y todos. ¿Quién es usted? El detective... El detective... Soy el general... Sí, sale de la nada, güey. Ese tos. Y ese... ¿De dónde salió el vato? No sabes si llega en jeep, en helicóptero. No sabes, Juliato. John Rambo. Yo lo entrené. Lo cuidé. Fue mi hijo. Abuse sexualmente a él. Estuvimos en Vietnam. Es una buena movie la de Rambo, pero a mí me desespera mucho verla, carnal. Porque sobre todo el policía que está en mamón, güey. Fuera de pedos de que llega un punto donde ya déjalo en paz, güey. Ya déjalo en paz. ¿Qué onda con esos policías y esos güey? No sé, güey. ¿Ellos no fueron a la guerra? Porque aparte Rambo, vete a todo mamá. O sea, sí te da gusto que llegue un vato así a tu pueblo, güey. Más manos y fuera. No sé, güey. Algo raro, güey. Que llegue, no sé, turista o así. Sí, de esos güeyes del poncho valeta. Así que dicen. Salgas del chocolón que va llegando. Sí, exacto. No, si fuera un haitiano, sí es de que llegale a la verga, güey. Llegale a la verga. Pero de Rambo, güey. De bienvenido a tu pueblo de vuelta. Está bien, cabrón. Y le dice, solamente quiero comer algo e irme. Hay un pueblo a 34 millones. No me queda la verga, tengo un chingo de hambre, güey. No queremos aquí a gente que esté molestando. Sí, así le dice, de hecho. Pero bueno. Está con madres en güey. Fíjate, a ti te mamá Rambo, a ti Rocky y a mí el hombre demoledor. O sea, sé que a los tres me gustan las tres. Exacto, exacto. A mí me gusta el demoledor y no mames. Pero te gusta más Rocky. El demoledor, me dices demoledor, la del futuro, ¿verdad? La de Wesley Snipes, la de Wesley Snipes. Que lo habían congelado porque era como que un policía medio peligroso. Y cuando lo descongelan porque se había escapado el primer asesino, güey. Que tiene un cotorreo, y lo hemos platicado ya, que tiene un cotorreo muy progre la movie, ¿no? De que ya no dicen maldiciones. Ah, no, pero es una crítica. Tú crees que es una exageración. Sí, güey, acuérdate que ya ni siquiera tienen relación. Exacto. Y luego lo de las conchas que nunca lo explican. Nunca lo explican. Hay una página donde te decían, pero no sabemos si sea cierto, que te explicaban lo de las conchas. Que se supone que con la concha te limpiabas el culo. O sea, son tres conchas. Porque era para el baño, ¿verdad? Sí. Se supone que con una quitabas la caca. Y luego con la segunda, o sea, rascabas lo último. Y que con la... Se supone, ahí venía la explicación. Con la tercera agarrabas agua del... O sea, agarrabas agua. Sí, sí, sí. No, pues hay un capítulo de Hermanos de Leche por ahí del mejor papel higiénico del mundo, güey. Ay, para que vayan a verlo después. Pero ¿cómo terminamos hablando de Rambo, carnal? Porque te digo que quise decir que regresando a casa. No, así es difícil estar afuera, pero la neta. Pues sí, sí. Cuando fuimos a Qatar, después volviste y te dio... Fuimos a San Luis. Yo me acuerdo que lo de la bacteria esa del viajero, ¿no? Sí, fue en San Luis terminándome con un elote que me trajo David. Pero todos cubrieron el elote. Que llegó una güera pendeja a decirte... ¿Tú quiénes? ¿Te acuerdas, güey? Ah, pinche morra carparlo, güey. Una vieja media pendeja que seguía el ratito que era, güey. Dos veces me he topado, güey. Me ha patado en los huevos fuera de pedos, güey. Porque después yo sí vi ese TikTok. Yo también estaba ahí, güey. Así de que te dijo el nombre equivocaba, Drede, o no sé. Sí, no, no. Como que sabía que se iba a hacer viralita, ¿no? Sí, pero ya no pasó nada con ella. Una inútil. No, no, sí. Pero yo le dije... Te me pasaste, ¿verdad? Pero bueno. No, no, no. Yo no quiero likes. Mis papás son abogados. Tú me has hecho papá. No. O sea, de acuerdo, pero ahí... Pero el video que tiene más vistas es el mío, güey. Sí, pero me gustaría que habláramos de eso, güey. Porque, por ejemplo, ese día... Yo estaba, y la neta, güey, es una mujer muy maleducada. Lo que tocó ahí con... O sea, ver de ella, no nada más en lo que grabó, también en lo que no grabó, cómo se desenvolvió. Lo malo. Y de esas huequitas, fresitas, medias puñatonas. Pero... O se hacen. Pero lo que sí termina pasando, güey, es que a ustedes, al proyecto Hermanos de Leche, son a los que les terminé diciendo, ya andan bien mamones. Sí, sí. Sí, y sí. ¿Cómo mamones? Pues sí, sí. Es que, la neta, también la retroalimentación nos... Sobre todo en el contenido. Yo creo que la imagen que tenemos en Hermanos de Leche sí es la de unos... Pues unos sicarios, ¿verdad? Unos güeyes así. Sí, mira cómo vengo vestido, güey. Pero creo que eso es lo que más hemos explorado. Y tú estás consciente de eso, que le gusta a la audiencia. O sea, entienden que... Estirando en línea. Como que cada dupla tiene su audiencia justo por eso, güey. No solo nosotros. Cada quien encuentra en la irreverencia de esas duplas que hoy... Pues hoy hay muchos. Está el cojo y el tío Robert. Está la cotorriza, por supuesto. El muerto. Exacto, ahí. Ahora, no hicimos el hilo negro ni lo encontramos, pero yo siento que... Está la gozada. Que cierras aquí y dice, unámonos por unirnos, cabrón. No es de a huevo, o sea... Tiene que haber una química. En nuestro caso es que éramos compas, güey. A ver, ni yo se los digo una cosa. Antes de Armaros de Leche, ya nos juntábamos. O sea, yo iba a las piezas de Junco, llegué a ir a su casa, nos juntábamos. Cuando entró a Multimedios, nos cotorreábamos, güey. Sí, nos aventábamos. O sea, llegamos a ir a antros. Y digo, de repente nos dejamos de juntar, pero nos veíamos. Sí nos veíamos. O sea, no es de que no diga que no puedan hacer un podcast con sus... Pero a veces siento que últimamente ha sido muy forzado. Pero está bien, carnal. Yo creo que está bien que lo intenten para que al menos se pueda contrastar los podcasts que tienen química y los que no. Si no, ¿cómo en verdad vas a apreciar esos buenos espacios? ¿Tiene que haber una oferta también de malos espacios? Ya la verdad, sí, siendo seguro, creo que el nuestro tiene sobre todo un objetivo en los videos. No nomás te... Mucha banda piensa que es nomás sentarse a cotorrear, güey. No, no, no. Y creo que al menos se ve claro que hay una pauta en los videos de Hermanos de Leche y eso le ha gustado a la gente. Es que también está como el efecto boy band ahora en podcast, ¿no? De que los hago artificialmente. Sí, de que nomás por hablar... No, no, no. O porque metes a dos comediantes. Tienes seguidores, ¿no? Ese es un gran error. Muchos productores de podcast, y te hablo de productores de Spotify, ahora pululan, güey, los productores. Todos nos llamamos así ahora. Pero creen que por juntar a dos comediantes en un concepto, ya... Ah, es que los dos son comediantes. No, hombre, carnal. Tiene que ver con un tema de respeto, admiración, química, timing, diferenciación del estilo, güey. Sí, claro, güey. O sea, ya nada más te di cinco cosas que al Chile, si no las cumples, ya puede hacerle ruidito a la banda, güey. Puede ser que... Ay, güey, sentí que ahí se le pasó de lanza. Y al menos... ¿Y a cuánto ya hemos grabado? Dos, tres años. Tres años. No ha habido un solo momento en donde yo sienta que Mole me haya querido exhibir, güey, o pasarse de lanza. Y creo que yo también le he dejado claro que lo admiro, güey, y lo quiero mucho, cabrón. Yo también, digo... Pero acaba de dar... En el vergaso de que... No, ya huevo, güey. No. Ya huevo. O sea, muchas razas se me acercan. Oye, güey, es que me junté con mi compadre. Y le digo, andamos medio enfermados. Usted es que está siendo pío aquí. Estoy enfermo, me... No, 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 no. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me escandaliza, pero ya la perdió el viejo. Ya perdió. Sí. Una reportera en un evento medio se le metió con preguntas cagaparo. Ya sabes, este tonito... Enrique Guzmán, papá de Alejandro Guzmán. Sí, el papá, güey. ¿Y qué dijo? Y el señor termina diciendo, pues, ¿sabes qué? A mi edad, meterme con una chavita es lo mejor. Así como que... Con una chiquita, no digo chavita. No, hombre, güey. Hijo, hombre, güey. Pero la mejor chiquita para él es 30 años. No, pero ya la perdió porque... Porque no, ya no... Aparte no ofrece nada ya el señor. O sea, no creo que un concierto de Enrique Guzmán esté chido, güey. Como para que se permita decir eso. No, no. Tal vez un Paul McCartney se la vales, güey. Y sí, y para mal, pero sí te entiendo. Que no le pasaría... No, no. Sí, exacto. Sería un raspón. Que se evitan a ver cabrón el güey, porque su nieta no la quiere, la hija de Luis Miguel, ¿no? Sí, pero eso sí es cierto. Cómo en el arte, cuando ya no estás entregando, es de que... Si lo entregas, es de que, ah, perdónenlo, es un genio incomprendido. Sí, dices tú. Se la pasas. Pero cuando ya no estás devolviéndole a la gente lo que te está pidiendo, o entregando... La genialidad. Exacto. Y es cuando ya no te la permiten, güey. Sí, de acuerdo. Ahorita que decías de esta química, de este equipo que se hace, yo no me quiero quedar sin mencionar algo que una vez tú me dijiste, porque me dijiste en las piezas de junco. Nunca se me olvidó en mi vida, me dijiste... No le metas corte. No le metas. Vivo con migraña, que ya en la... Sí, que ya sí, sí. Migraña se meó. No, dijiste, nunca nos vamos a pelear por lana, güey. No, no. Y eso se me quedó... Y se ha cumplido, güey. O sea, y te pueden pasar otras mamadas o dejamos de hacer los videos, pero que nunca nos vamos a pelear por lana. Es de gente chiquita, creo. Y ahorita, fíjate, acabo de tomar un curso de estos en línea, de los de Masterclass, con Danny Elfman, este güey que es el gran músico. Sí, sí, sí. Spider-Man, Batman, Big Fish, y todas estas cosas. Te mamaste. Y yo no sabía que se había peleado con Tim Burton en un momento, hace 15 años. Y decía algo bien cabrón, güey. Decía, es que mi línea... Y dice, me traicioné el ego. O sea, pero que lo que él sintió es, este güey no me respetó. Dijo, nunca iba a ser por algo de que, ah, no le gustó mi música. Sentí que no me respetó. El ego tomó lo mejor de mí y valió madre y me fui de la pinche película y nos peleamos dos años. Pero creo que esa parte, güey, es de lo más integral que tiene que haber en un equipo, güey. Claro. Saber que todos los que están sentados en la mesa es porque nos respetamos unos a otros. No, y un proyecto que tenga estructura, porque también volvemos a... No por irnos a las patas a todos estos conceptos que a veces se hacen nada más prendiendo un micrófono. Acá la parte que hace David, la parte que haces tú, lo que hacemos Molly y yo, lo que hace el staff, Sebas, Adrián, Jerry, Alan, Lalo, Lalo que nos edita, por ejemplo, el rol que tiene. Ya te pones a pensar todos los elementos de Hermanos de Leche y en verdad es una empresa, es una empresa, carnal. Los mismos empresarios que confían en nosotros para las fechas. O sea, se vuelve un ecosistema con proveedores, clientes y lo mismo que invertimos también en las estructuras que ponemos en los shows con la intención de que no se vea como un evento de comedia, sino como algo más. Y que le metes tres globos inflados. Sí, güey. Una cosa, yo sé que lo edita Lalo cuando, antes de que empezáramos nosotros, lo conseguimos atrincherado en un desvane de su madre con una lanza, ¿no? No, no. Y ahorita el vato, él mueve más de 13 mujeres de 35 años de paqueteritas. Te llaman que vergas. El Lalo está en un batimóvil. Estaba en multimedios, hay que decirlo. Estaba en multimedios editando muñequitas, güey. Editando de estardes. Editando a granel, como se edita en la televisión, que es a granel. O sea, nada más ponerle musiquita y sobres, ahí se va. Lo hacía bien, pero no estaba bien valorado su trabajo, como normalmente pasa en la televisión. No te van a pagar por encima, porque no es como que a Nicotronic le paguen de más por ser el genio que es, güey. Pero Lalo, si es una joyita que descubrimos, entonces hay varias cosas que tiene el proyecto, pero la más fundamental creo es eso, el respeto, carnal. Y cuando sientes que lo perdiste de forma contundente, güey, que es como cuando te engañan, te mienten o algo así, ahí es donde dices, no, sabes qué, güey. Ahora, les voy a decir algo, rápido. Sí, sí. Es que no me quiero sonar mamón, ni que digo, no encontramos el hilo negro Adrián y yo, ni bandido, ni con David, ni nada. Pero yo ahorita veo podcast que hay que empezar por algo, claro, y no es que saque, porque hay un yin yang. Veo güeyes en Facebook, pinche producción, güey. Así de que, este, toda la parte de atrás con leds, este, así, el en, 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 ¿cómo se llama? En neón, así. Para distraerla, lo que más falta ahí, talento. Ya llegué, así se llama la pinche, el podcast, sí. y el bato. Hola, yo soy Raúl, y estamos aquí en el podcast y tenemos a Javi Show. Javi Show, Javi Show, un comienzo de saltillo. A ver, compadre, le metiste mucha mierda, vejame, le metiste mucha mierda a tu traducción y traes a Javi Show. ¿Qué? No empiezas, tranquilón. Si hay una gente que se lo toma muy a pecho y empieza de la verga, un micrófono en medio, tres funcos, una silla de corona, tres funcos atrás, y ya, güey, y ya. Tiene mucho valor empezar, como empezar, güey. Empieza, pero, pero mejora, güey. Ni muy, muy, ni tan, tan, no te pases de verga, o sea, ya cuando pones tres funcos atrás, ya, güey, o sea, yo, que ganas de meterme con una silla plegable de corona y de hartumvergazo. El exceso de conceptos, carnal. Es que cuando, cuando te pasas de lanza y ah, bueno, va podcast, va blog, va tas, 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 güey, y lo aprietas mucho y vaya que me proyecto ahí porque intento hacerlo también, diferenciar tus contenidos en YouTube es clave, o sea, pero cuando quieres empezar, creo que la mejor opción es posición a uno primero y luego que empiece a ramificar de ahí distintos contenidos. ¿Qué hicimos? Yo le digo a la raza, el primer podcast de Armados de Leche fue en la sala de Adrián. Sí, güey. Con la balier. Con la balier, sí, y una cámara abierta, güey. Con lo que tienes, con lo que tienes. Bueno, buen audio. Buen audio y todo. Y buen tiro. Y buen tiro. Y buen lugar. Se pueden hacer las cosas bien. Un día entró la chaparrita y ahí saqué yo lo de la pistola y no, no, tranquilo. Sale en un capítulo que llega y digo que está enojadísima porque, porque yo estoy muy enojado porque llegó a las tres de la mañana con dos jamaiquinos, güey. Así hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. El estudio actual está muy bonito. Cuando ya se compró la tele que dices oye, y no está poco, o sea, de que no tenemos que tener, o sea, si tenemos neón, pero el. Es que yo creo que te traes vicios del medio anterior, muchas veces como productor. Sí, tele lleva a Facebook. Exacto, es tele llevada a Facebook y se nota que es tele y no se nota para mal. Me explico. Sí, no, no, no tiene el mismo impacto en digital, güey. No funciona. Suena raro, güey. Es como, como un buen actor que es muy buen actor en novelas y luego lo ves en teatro y hace las cosas. Es que el sentido de intimidad cuando uno consume el. Normalmente tienes que entender a tu audiencia. De hecho, YouTube te marca dónde te están viendo, si en televisiones o celulares, pero tu contenido tiene que notarse íntimo, güey, para que la persona lo pueda estar viendo hasta en el baño. O sea, si tú te sientes bien, le quieres dar todo esto, que güey, y él está en el baño, güey, mientras te sienta aquí con un buen audio y que estés. Ve Dross lo que hace, güey. Hoy vi un video de Dross. Y lo traen ahorita. No mames. Así está. No sé qué hizo el cabrón, pero Dross es un gran youtuber, güey. La neta. Y tiene muchos años. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Lo de homofobia, ¿no? Lo de la homofobia, güey. ¿Qué hizo, carnal? Que se declaró abiertamente homofóbico, ¿no? No homofóbico. A lo que yo leí, digo, tampoco lo van a tomar mal, ya es que... No, el magistrado. No, el magistrado. Él opina que dice, oigan, es que no siempre que vayan, él, no yo, que vayan a hacerle daño a un gay tiene que ser algo... Crimen de odio. Crimen de odio. Dice, también hay es que mueren por un asalto, o por razón. O crimen pasional. Y él, o crimen pasional, que mucha gente le interesa. Es lo que no les gusta escuchar ahorita a la comunidad, que puede ser una... Y él critica mucho y dice, qué mala onda. Él, al vato, diciendo, Dios te tenga en tu santa gloria, que estés bien, dice, pero qué mala onda que te entierren, no te hagan misa con todos, sino al lado, güey. No, y a Dios no le gusta más. Pero este... Pero te digo, sí, güey. Y ahorita vi varios reporteros, y así como, no hay reporteros, porque le están reventando, que pinche viejillo. y es una mamada, pero Dross es un... Por eso esa polémica, porque le dan importancia, porque se ha vuelto relevante en el medio digital. Es un líder de opinión muy cabrón, y ya no solo de otakus, pero en un video, chécate su último video, son las siete comidas más horrendas de la India. No lo he visto, pero vi que lo compartiste. Lo comparto. No te pases de verga, güey, te pases de verga, y el vato usa las mismas imágenes, pero es una ración, es su voz, lo que hace que te cautive, güey. Te va contando una historia, y las imágenes son distintas, y en cada lugar de comida, pero repetitivas, güey. Hasta mete memes, es como cheat posteo, y es un güey que tiene 23 millones de suscriptores. O sea, no te tienes que poner muy Mr. Beast, carnal, es lo que... Sí, sí es un buen consejo, el que da mole de bájale al tatatatatata. Y métete... Creo que también este espacio ha sido un ejemplo para muchos de cómo se debe de crecer, güey. No, no, no sé, no está bien auto chupársela, pero si no somos nosotros, después quién va, güey. No, al menos, digo, sí muestras de que en mi entendimiento de las cosas, hasta donde me da mi capacidad, pues esto es lo mejor que pude hacer, güey. Sí, pero... Este caminito de crecimiento, ¿no? Pero que se vaya viendo gradual, güey. Cuando quieres empezar y distraes con tanta parafernalia, güey, es porque quieres compensar la falta de que traes ahí, porque es el clásico conductor y vienen sorpresas más al rato y muchas sorpresas, no debemos el martes, sorpresas y muchas sorpresas. ¿Qué verías? Sorpresas que se te metiera un culo y man a tu casa, güey. Oh, yeah. Que traigo un culo y man chocado a una Ram. No, pero sí, sí, digo, no, no me tomen como cascarrabias porque se me acerquen muchos chavos. Digo, sé tú, carnal, no más que ni muy, muy, ni tan, tan es la mía. O sea, le digo, a raza que ahorita le invierte más a la producción que al contenido y hay gente que traigo en contorreo, pero sí se traen una cuchara con un road. Exacto. Ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, empieza, tu mesita, tu micrófonito y bonito. Ah, uno es terreno que después le metes un chubur y después le metes uno más, o el chubur está bien. Pero te digo, este, pero hay raza que yo he visto mucho, me sale en Facebook que pinches, porque ya hay muy, es un negocio, güey, hay muchos lugares que te rentan ya el estudio bien verga. Es un negocio, pero no es dinero fácil. Eso es lo que en mi percepción muchas personas creen. Si has visto lo que hacen en China, no? De qué? Por ejemplo, las streamers se van a streamear en la calle cerca de lugares con poder adquisitivo alto porque están en vivo y las donaciones se las dan los mismos de ahí. Les aparecen a los que están en ese, en ese geolocalización. Entonces ves, es increíble cómo vas a la acera y ves a todas las chinitas sentadas con, o sea, con lámparas que les alumbran y su celular en la calle. Desde fuera se ve ridículo, pero están ganando. Pero en la vista de la cámara se ve precioso. Totalmente. Se ve muy, muy bonito en el fondo porque justo por eso lo agarran. Es como irse a San Pedro a Chipinque a hacer streaming y que te vean los de ahí. Y pues como los de ahí tienen poder adquisitivo, el anuncio que le sale, pues no es de Gucci, no de cuidado con el perro. Claro, cierto. Bueno, hasta que se entienda un poquito cómo funciona. Be careful with the duck. Be careful with it. Oye, vean los tiktoks y me metes y está mi visita Chile y los que juegan FIFA y como que están cotorreando varios que incluso son de aquí del mérito. Está con madre, pero 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 dices tú no seas mamón. No, no en tiktok así como no sé, hay algo que no siento y voy a raspar un chingo de muebles, güey, pero no lo siento tan meritorio, güey. O sea, como que jugar FIFA y cotorrear, güey, no puede ser para siempre porque el morro va a crecer, güey. Vendrán nuevos. Puede ser por un rato. Puede ser por un rato, güey. Y ahí me raspeemos. es una opinión muy mía, güey. No, a mí no me, no me, no puedo ver más de cinco minutos a alguien jugando un videojuego. No, yo tampoco. Y hablando. Pero si hubiera tenido 12 años, me hubiera encantado. sí, sí, sé para quién es un chingo, güey. O sea, hubiera sido mejor que ver deporte. No, y de hecho ya, ya soy un obsoleto. Ahora es lo que se consume, güey. De hecho, lo que los, los mejores streamers de este planeta y los que más amasan audiencia en vivo, hacen eso. No, pero cabrón, güey. Oye, y por ejemplo, tú que, que, que le ponen a Mr. Beast, o sea, ahorita que, que lo querían funar porque, pues, está haciendo, moviendo el agua, pero yo siempre digo que lo veo por el lado más, este, ¿cómo se dice? de, del poder a nivel global, y que siento que hay gente que lo está apoyando muy fuerte. Sí, pozos en agua en África, güey. Sí, 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 tú, tú, tú métete a África sin pedir permiso y te va a salir una camioneta Toyota con seis negros con machete, güey. Sí, o sea, no vas a llegar a ser el pinche del pueblo de Mambivia. Te van a salir como Mambivia, güey, Mambivia, 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 A ver, obviamente está de la mano de UNICEF o no sé, Hay alguien atrás, güey, no más quiero dar un dato porque si a un compa le pasó eso, estaba en Kenia, güey, y empezó a cruzar en un jeep y de repente lo paró un oficial, güey, y de que le dice, oye, güey, es que estás cruzando una frontera y le dices que aquí no es frontera, y el oficial le dice, sí es frontera, sí es frontera, o sea, no era, pero sí era, ¿verdad? Y entonces lo dice, ¿de dónde son? No, pues que no traigo mis papeles, no sé qué, pero dime dónde son. Y dijo, México, y el oficial, Teresa, le dice lo antes de que sabía la pinche novela, güey, y ella y mi compa, sí, Teresa, no, no, no pasa nada, no mando a cruzar por aquí, chica, pero yo me quedé con la película esta, te acuerdas de los neros de que encontraban diamantes y diamantes de sangre, que mataban a un chingo de raza y les cortaban las cabezas y los, yo me cierra León a todo ese pedo. Dices tú, ay, este vato llega con un pinche, con un esmeril, este, para cortarla y nadie le va a decir nada. No, hay pozos de agua cuando te das cuenta que es un youtuber el que los está poniendo y no el gobierno dice que algo no está funcionando. Es hasta surrealista, güey, lo puedes ver desde esa perspectiva de que dices esto porque un youtuber le tiene que estar proviendo agua a africanos, el vato es de Wichita y está chingón lo que hace Mr. Bees, pero no, no, no debe ir por ahí, güey, sí está chingón, pero fíjate algo que igual bien criticó, onda madre, pero algo que yo no entendía por qué me hacía ruido, no tenía palabras, güey, hasta que vino precisamente Poncho de los Ríos hace algunos episodios y que dijo es que cuando tú estás haciendo cosas debes de concentrarte en los inputs, no en los outputs, o sea, debes de ver qué estás haciendo tú para que salga bien y sale bien o mal ya en vista, pues no hay pedo, no? Tú hiciste las cosas bien y ahí de repente al pasar los días me cayó el 20 y dije por eso Mr. Bees no me gusta, no hablo del Poncho de los Ríos, pero porque este güey está maximizando los thumbnails, por ejemplo, la imagen de que y la va cambiando o así de que en las primeras horas ves cuántas veces cambió y si abro, si abro la boca, si cierro la boca, si abro más los ojos y le cambio el color, todo para optimizar, 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 optimizar. se dice güey, este es tu sueño, o sea, estar optimizando el output en vez de ver qué bueno voy a hacer. Y aparte, imagínate, no sé dónde lo platicamos, si fue aquí con mi graña o no, no me acuerdo dónde, pero imagínate decirle a la gente cuándo deben de sorprenderse, güey, o sea, porque así funcionan sus videos de que cuando salga el agua y si no me gusta la toma, vuelvo, o sea, está muy Samuel García abriendo el cuchillo, o sea, eso no está tan, tan, es de que todos gritan y se nos murió un gran grito, tráiganse más, y ojo, el que no grite no toma agua, tres güeyes en México criticando a Mr. Vispas, no le raspamos nada, espero se entienda más o menos el punto que tenemos, no somos nada al lado de esa pinche fuerza de la naturaleza de internet, pero bueno, los videos que hacen español son consumidos por probablemente todos los morros aquí, güey, menores de 10 o 15 años. Claro, desde lejos ese es el entendimiento. Es una pelina. Oye, deja regreso tantito nomás a lo de Danny Elfman, porque me gustó mucho la parte de respeto que el vato, porque me gustó mucho la solución, güey, fue lo que más me gustó de todo su curso, güey, que ni era de música, güey, pero el vato decía cuando me pasa eso, güey, que siento que alguien, a la madre, es que me faltó al respeto, es decir, güey, es de cuenta que tengo un telescopio y lo de para atrás, 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 hasta que digo, esa es una foto, pero en lo que llevo de conocer a este güey, pues a lo mejor 50 cosas más, de que si vale la pena o no estar encabronado por esto, si vale la pena o no dejar todo, porque en este pedacito, pues si igual sigo, igual si la cagó el otro güey, pero si vale la pena o no en el big picture. haces un análisis, lo pones en la balanza, a veces el orgullo normalmente es el que te va a jugar en contra, güey, y la ofensa, no sé en qué caso te viene a la mente de disputas que, famosas, así que cuando se peleaban plaza de fiesta de Agustín, güey, de este lado, así, me robó 70 millones, para mí ahorita, la que todos quisieran resolver, esa es muy buena, pero la que todos quisieran resolver, es la de los hermanos Gallagher, la de los hermanos Gallagher, claro, esos muchos de gay, güey, no mames, cabrón, o sea, son una mamada juntos, perros, no exacto, pero sí, y fue al inverso, güey, Michael Jackson y sus hermanos, ¿sí? Pues sí, pero Michael Jackson solo, era superior, ahí sí, sí, si los hermanos Gallagher fueran buenos, igual de buenos que wey, si es solos, pues tal vez ahí sí, y bueno, a lo mejor y sí lo son, quienes escuchan a esos vatos sabrán, pero no sé quién más, güey, Pato Manchete y Fermín, no, eh, buena esa, pero no están peleados, no, no, yo, mira, aquí si me permiten opinar, lo que yo, viendo así las piezas, a ojo de buen cuero, yo creo que fue Fermín y Toy los que no se llevaron, si hubiera sido Pato y Fermín, nada más, pero la cosa es que Toy sí aportaba mucho, aunque no lo parezca, Toy es un genio, pero creo que las discrepancias fueron entre Toy, desde mí, como fan de la avanzada regia, no que tengas información, no tengo absoluto, después de escuchar el podcast con Pato, que estuvo aquí enfrente, donde está la mole, y tú también lo has entrevistado, para mí es como, Toy y Fermín, Fermín los que no cuadraban en, si eso es un gran ejemplo, gran ejemplo, y ahí, ahí falla un proyecto, güey, o sea, sí, sin bandera, güey, vuelven, se saben mejores juntos, Camila, vuelve, qué bueno que se separaron, a mí sí me gustaba Kudai, güey, a mí me gustaba, ¿cuál cantaba? Sin despertar y volar una estrella, fugaz sin tu luz fueras tú, oye, ¿cómo se llamaba? Es que acabas de decir otro, este, que era, que era, quienes se han separado por eso, Camila, era Camila, pero ¿cómo se llama el vato que canta? Samu, y Mario Dom, los dos yo creo que, peos de amare, y pero se arreglaban bien, pero cantaban pasadas, es que cantaban bien chido, y se arreglaban bien, pero peos, sí, estaban como un carro por abajo, sí, Samu parecía pinche carro, pero con factura de seguro, no, carro que anduvo en Ruiz Cortines, ahora sí has visto, pero canta el vato, no, no mames, lo he visto cantar en vivo, güey, pésame, pésame, yo le mando un saludo, van a sacar el clip, y me van a tirar, pero le mando un saludo, porque, lo que era, era Samu, y el otro, Mario Dom, Mario Dom, el Mario Dom, me mamaba, güey, porque era bien, ese güey siempre traía, dos entradas, o sea, para su show, no crees que se le está quedando pelón, pero el vato canta muy chido, güey, no, no mames, por eso te digo, solos no fueron tan buenos como juntos, juntos y otro que me viene a la mente también y que es humilde y lo conocí Marco Antonio Solís que después de un carrerón que hizo como detenerse y decir ¿sabes qué? voy a despedir correctamente a los buquis y hablarle a sus primos y decir vamos a hacer un concierto, una gira y vamos a repartir la papa entre todos ojalá del estadio se van a dar mil dólares cada quien oiga don buquis no mis vergas el que canta aquí soy yo a ver tú el del saxofón ni te conocen de que te vayas es una pistolona el Marco Antonio Solís fuera peor de mis mejores de mis favoritos ¿te acuerdas de Rayleigh? Elefante estaba este güey ¿cómo se llamaba Rayleigh? se va güey y entra el del grupo el de la planta ¿cómo se llamaba? no sé no sabía ni qué era el vocalista de la planta que sea de Sartic se mete no era cabrón pero fíjate que se me hace muy injusto lo que ha pasado con esa rola porque hay banda que ya se pone de malas y la escucha güey y espérate güey el grupo ¿qué culpa tiene? de que los bares la hayan explotado de más güey o sea ya no sé si has notado esta corriente de hate a los bares que tocan la planta perciana americana espérate güey y esos rolos muy buenos ya no quiero ver bueno eso sí es mejor así eso sí pero bueno perciana americana es un rolo muy bueno sí qué lástima porque ya está asociado a ser ya un bar que pasa si pasa un bar clavado en un bar ya ya está estigmatizado de que es de chaburrucos y a la mejor ya dimos el viejazo échale vampiro ya cuando te dicen échale vampiro ¿quién güey? el vampiro canadiense los vampiros de ahí no 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 hombre te mamástica hay canciones que te hacen te dan en el corazón que es esto tengo que checarme la presión ¿verdad? que son ese tipo de rolas recibimos un matute como diablos te me metiste bueno estaba en Rusia y me dice había un área donde era como que un mexican fest y me dice un bato le digo un bato vamos ahí güey venden cerveza y tacos y va a estar matuto y me dice si no los voy a ver en México menos en como diablos te mamástica en esa roda como diablos estilo hay algo huele a tristeza este no eso maná tiene las viejitas de maná tiene unas escondidas brutales que ahorita les están tirando mucho porque estaba viendo los videos de noventas tour donde ya varios que se escucha estoy cansado pero maná no está en el noventas tour eran los si si hay videos maná se cayó se cayó fue el de ya no me voy a traer pero en los noventas en los noventas pop turbe que le están tirando claro porque al que le vale el ergues a Alan de Magneto ese si ya si es que yo creo que ya el bato le hace ya parece mi compadre Román cuando yo creo que tiene que ser cada diez años como que se va eliminando o sea noventas pasan diez ya es el dos mil que agarren el tolador y legan a ver quiénes si saben quién pueden bailar oye que lías déjalo ya esto no la neta hay muchos ahí que están robando están robando porque todavía Claudio Yarto se baja y el cubo la cabeza y las borras que pero que mamá cómo funciona y eso es una ventaja de la música si un comediante treinta años después siguiera contando el mismo chiste te bajan a patines no si hay quien lo usa si los hace pero no tú crees yo creo que lo tienes que contar bien verga porque al chile o sea estás escuchando yo diría que si un día se nos acaba el cotorreo hagamos un show así ya pasas primero algo de dinero que diga lo mejor de hermanos de leche y así todo lo recopilado no 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 preocupación va a sacar la pistola no no justo a renovar un show creo que es lo que hace que la gente cree que la cuides otra cosa que se repite un chingo en cuanto al proyecto hermanos de leche es que si los van a cancelar que si ya los cancelaron que son incancelables toda esta parte que ya suena hasta un poco viejo pero si quería preguntarle si en algún momento si sintieron como pues asustarse de repente de que ay cabrón aquí si crucé preguntarle la de las coreanas este vato yo si la de barbecue yo si de que barbecue este amor tú fea tú fuerte se me acuerdo que andábamos de gira y si era un estrecito que trenías porque es una herramienta de trabajo es que es que instagram es una herramienta de trabajo y yo donde dije me vale madre abro otra pero me la clausuraban no no te atacaron y yo decía pues también para mí independientemente independientemente el instagram pues es una es un modo de que te distraes así de que adrián ah que verga me salió en instagram y luego tú ah que verga y yo veníamos en el avión hasta antes de subir y mole nomás en los cadáveres así como como el ojo del gatito de trek o no sabemos así que estás viendo mole yo pinteres reddit 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 o porn pornhop estoy viendo home depot la página no si estabas estabas muy de malas me acuerdo que fue la etapa de la gira este año que estabas de malas andaba de malas y luego regreso y me voy de vacaciones y es que me iba a relajar y me volvieron a tumbar la cuenta así agarré mi vieja y fui a la alberca de Nicolò voy a dejar como esponja le dije hasta que ya ya las chicas me perdonaron y ya ese capítulo a mí yo no creo que esté tan prohibido no estuvo estuvo 7 días ahí iba con madre no mames pero estuvo extraño ni siquiera hubiera pensado yo que era una comunidad que se fuera a tomar es que no ellas no saben que onda con el concepto entonces también lo del capítulo de barberos en Puerto Rico causó una indignación entre la comunidad de barberos si lo entiendo boricuas o puertorriqueños es que la verga pero te voy a ser sincero y digo a lo mejor para la comunidad arroz con pollo pero si subían los videos indignados y me causaba entre risa y tristeza no es el mal porque pues se me hacía una postura muy muy solemne frente a algo que no pretendía de verdad destruirlos de verdad algo de que hice un chiste y como que esta postura así como si fuera a atacar a la iglesia no sé cómo eso fue lo que dije que es esto salía un vato gordito así como yo con la barba pintada con brocha negra es todo estúpido no sabes si no tienes de hecho un pe aquí es para gente feliz lo he dicho yo en el podcast hermanos de leche no es nada del otro mundo la neta pero yo donde el termómetro son mis amigos que a mí me encantó encontrarme en mi carrera con un concepto que mi círculo cercano de amigos empezó a retroalimentarme wey vengo en el tráfico pero te pasaste de verga con esa mole se mamó con esta historia que pedo le contaste algo mío empezó a haber una retroalimentación de un círculo de la capa de cebolla más cercana amigos a mi núcleo de amigos mis hermanos mis primos empezaron a pedirme boletos para los shows cuando iba a las ciudades donde había amigos pues creo que tú también lo viviste en cada ciudad tiene un amigo bandido tiene un superpoder que tiene un amigo de chumel en cada ciudad bandido tiene más amigos en cada ciudad que nosotros ha de compartir 27 mil amigos con chumel torres mi compadre que le mandamos un gran estandopero el buen chumel si te mamaste porque es un caso hay alguien de casa es compa de chumel y empezar a empezar a dime otra cosa que no sea amigo de nadie ese día a día que nos va a durar lo que le echemos ganas y lo que tengamos el ojo para seguir dándole al clavo pero creo que le damos al clavo o raspamos el mueble de un chingo de banda y agarramos parejo y creo que la banda que sabe diferenciar que estamos mamando que no somos unas vergas que no somos unos vatos mamones ni puñetones así de querer hacer daño pues si lo disfruta pero hay gente que odia que personas como nosotros tenga ese poder convocatoria no les gusta a mi me critican mucho de que ay tu y adrián ya se creen la mamada y le digo no me creo la mamada me creo lo que hoy lo que soy no no que es la mamada me creo una vieja chupando una verga le digo no wey o sea que es para ti que significa la mamada y luego después de como a ver pinche huele pendejo ustedes eran esto y ahora son esto yo ya papá ya deja de estarme escribiendo por ti pero pero si pasa pero si wey pasó que estos últimos años llega y la la interacción es eh perro les está yendo bien verga wey pero pero no pasaba wey como que hasta hermanos de leche muchos me lo dicen hasta que se juntaron como si venías muy bien venías muy bien carnal me gustaba lo que decías pero hermanos de leche tronó todo wey y eso es algo grato de escuchar pero si llega la bandita de que se te subió o sea como que no que se te subió sino como nos hemos visto más mamones aquí criticando y ya hemos raspado esos muebles que son amigos también cuantas historias de amigos no hemos contado aquí wey ya también sienten que que estás distante wey puede no siempre no y otra cosa que si esa siempre la digo siempre quieren que les vaya que te vaya bien pero no más que ellos yo eso eso lo pongo aquí en la mesa los manríques carnal yo duré 18 años con moroco y no lo tomen van a hacer clip aquí van a mandar a la verga wey pero le decía moroco el público de nosotros era un público que no quería vernos o sea quería vernos demasiado raza si se despegaban si se despegaban no ya no son los manríques tú tienes que ve los tenis que trae mole esos ya no me los compré los manríques el concepto por eso pegaba de que era mira moroco parece por 2-0 y la mole también y eso era como que yo traía ropa old navy que te la verga wey old navy o sea las chanclas dos chanclas por 5 dólares las old ni te acuerdas que las vendían en la pública en dólares y moroco traía todos todos los grupos que iban a D-91 nos regalaban mercancía era la ropa era como vestían a moroco y pantalón condado pero si yo le subía al boleto tiene que venir moroco y aquí si yo le subía al boleto 20 pesos que tienen estos pendejos me acuerdo que yo empecé cobrando con moroco 30 en dasbir house por boleto o sea y luego todavía el municipio de Guadalupe nos quitaba 300 pesos y no sé que chingados o sea éramos lamber una pincha pero yo decía porque el concepto un concepto si te da de que oye yo si pago 500 pesos por la barte y en otros no eso es la mamada pero no me cobres más arriba de 100 pesos porque ya no es una mamada tienen que ser caca tuviste una historia no Iván que me contaste una vez en la camioneta pero no decir nada que no se puede contar pero la de que me cogí la hija no no esa no wey la de la de que después de pagarle a todos quedó suficiente dinero para irse a cenar creo no 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 una vez dasbir house la pastora ya no existe moroco y yo lloviendo monterrey jueves torín show y este y góngora en lincoln dasbir house lincoln moroco y la mole enfrente la pastora 14 personas échale a 70 pesos 7 por échale mil pesos mil pesos ahí está 980 pesos llegan el vato y me da mil pesos el del del whisper house y yo bueno mil pesos y le dice el vato oye nomás que te voy a quitar 200 de del municipio de Guadalupe para que verga lo quieren que van a recarpetear a donde van esos ni para los tacos del viernes ni para los tacos de viernes en la oficina ni crispy cream compras con eso y luego le digo bueno quedan 800 y luego le digo oye de los boletos de la impresión de los boletos, pues fueron 70 boletos y dije, ¿cuánto te sale la impresión? No, son 120. Bueno, ya quedan 680. Al DJ yo le pagaba 300 pesos, no fuera bien o fuera mal. 380 menos 300. 380. Moroco le di 5 pesos. Nos fuimos, nos llevamos a Michas, güey. Échale, 380. Algo te queda, 190 pesos cada quien. Yo con un camioneta Cheyenne 1980 usada que 8 cilindros. Le dije, compadre, échale 180. Verde, por favor, si le puedes echar perfume y no va. Donde la prendí... Subió el cuartítulo. Otra vez. Y 10 pesos se propuso. Me encanta contarle como si hubieras... Compadre, no te has pasado a verga. Siempre has sido un gordito bien cuidado porque te encanta contar a veces. Oye, yo traía 500 pesos de mi papá, güey. Me dolió. Yo así te presento. Le has batallado un vergo, pero de chamba. De chamba. De chamba, sí. De chamba, de que... Pero no, no era de que te estuvieras batallando así en la mierda. No, no. Esos 200 pesos eran para... Para comprar. Pero nunca, nunca... Tú nunca fuiste a hablarle a tu jefe de jefeando apurado. Sí, pero... Me mandó a la verga. Fíjate, yo eso se lo agradezco. Me acuerdo de una vez traía otra camioneta Cheyenne 70. Estos ahorita me lo traían un vergo. Se me quedó ahí por la... Por la colonia de la luz. Y así de... De Telmex. De esas de caseta. ¿Qué pasó? Papá viendo acción, güey. Domingo. Me quedé sin gasolina. Pélatela. Era una frase nomás. Pélatela. Ah, güey. Pues por eso eres de erga, güey. Y agarré... Una señora me prestó un bote de Coca-Cola de dos litros. Fui y le eché 20 pesos de gasolina. Se acabó la gasolina otra vez. No, ya le di hasta la... Sí, sí, sí. Pero antes con 50 pesos te dan seis vueltas a la línea vista de ir a tirar rollo. Se estilaba, se estilaba, de hecho. Pero qué chido. Pero sí, sí, se duele. Y digo, yo ahorita... Yo le digo a Adrián y te lo he dicho a ti. Cuando hemos estado en Nueva York... Bueno, en todos lados. Pero digo que... Que una vez le digo a Adrián, me subo al Metropolitan con él o al Pabellón M o al Galerías. Y le digo a Adrián, no lo ganamos a pulso, güey. Le dije, ganamos. Cada momento... Le dije, yo luché por este momento y me da mucho gusto que sea contigo, compadre. Y te lo digo, te quiero mucho. Sí, 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 güey. Le dije, pero... A veces Adrián dices que no... Claro que te lo mereces. Mira, el síndrome de impostor. Pero cabrón... Siempre lo he platicado. No estás aquí por... Porque eres tú, güey. No, ofrecemos un show. Sí, güey. Creo que los que han ido y ojalá alguien esté escuchando... Te ganaste cada momento de estar aquí. Y le digo, y tanto David se ganó que a lo mejor al rato... No había hecho un evento que fuera un evento que hiciera David que estuviera lleno. A lo mejor eran otra persona que se ponía... Se levantaba el cuello o no había tanta gente como tú que a lo mejor decías oye, en producción, güey, que un proyecto así... Abrir, güey, también. Y que abras... Y abrir... Te estás subiendo en el Winter o en el Foster o en el Faster o así pinches teatros de Los Ángeles que ya no estuvo Alex Sintek y que estuvieron las Hatch. Eso hay que valorarlo porque sí... No de que se acabe, pero son palomitas que pones en tu vida. O sea, yo dije... No, te vas cambiando. Valió la pena, güey. ¿En quién te vas convirtiendo? Sí. El día que vayas a Las Vegas dices yo estuve aquí en el House of the House. No, vas cambiando. Cada teatro de esos que te presentes es un familiar menos al que le hablas. Ándale. Te vas retirando. Vas descontando ya de que ya no tengo que contestar esta llamada. Se va haciendo un chiquito el círculo de amistades. Ya cuando para tercer año tú ya no le estás hablando a nadie. Yo al cuarto año pienso solamente hablarle a mi mamá y poquito a mi papá. Ya. Ya que no. No sé. Algún día descubriremos qué es lo que hace que el comediante se vaya como desgastando emocionalmente porque sí es curioso los casos, carnal. Ves a Jim Carrey, güey. Son consistentes. Ves a Jim Carrey hablar ahorita y ves a Jim Carrey hablar hace 20 años y son dos tipos distintos. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo y no sé. No sé qué es lo que hace que un comediante como vaya minándole emocionalmente ese pedo. Quién sabe. Está raro. A mí no te digo una cosa. Te lo digo neta. Me mama mi grabar Hermano de Leche y hacer lo que hago yo para mi canal de YouTube o hacer mi trabajo. Pero si no, si no tengo que salir no salgo. O sea, sí salgo. Me gusta lo mejor aventarme una vez a la semana una pedita con mis compas pero son tres vatos o sea, mis amigos drogadictos de siempre pero te lo juro. A mi merga ya sé. Me hago el Jacobo. No, 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 yo no. No, no, no. Pero te digo es la mamá. Pero no salgo, güey. Yo prefiero estar en mi casa y mi vieja sigan sácanos sácanos de esa señora de madre le digo váyanse a ustedes. Te felicito por tu casa, hermano. Y bueno, también la de bandido, güey. Y la tuya, güey. La verdad, todos. Pero no quiero dejar de decir que pues parte de lo que vimos ahí espero no estar dando feria más pero por los cuadros pintados por tu padre también. Los cuadros pintados por tu papá. O sea, ahorita me dices oye, pélate la click y lo, sí, güey. Pero ve al pasar los años que siempre estuvo contigo y ves tus cuadros ahí. Siempre será. Y por él. Tienes pintados por tu papá y no mames. No, y creo que mi jefe a mis hermanos tú eres el consentido, güey. Siempre. Y mi hijo y mi hijo y mi hijo le digo pero creo que también apretó. Esta siempre, ya la he contado pero siempre me acuerdo que cuando yo me casé por amor y digo, aunque la embaracé antes pero fue por amor la embaracé antes por amor pero me casé por amor. Yo le digo a mi hijo yo le digo a mi papá imagínate, güerco, fresilla. Jefe, échame la mano pues ahí. No, no, no. Se casó en una quinta usted. Sí, yo me casé en una quinta con asada y ya le dije a mi vieja que nos vamos a casar este, ya bien y va a ser una... Están, está cada vez por los pasillos de Televisa suena más ese rumor. Sí, ya de llano. No, de llano ya no está. Que te vas a casar otra vez por... Por la iglesia. Pero sí, bien, bien. Y en un hotelito en playa así. Yo estoy viendo playita del Carmen o si se puede en playa del Carmen que es lo más seguro o si no lugar fresón en Santiago y cagada. Y imagínate a tus niñas echando las florecitas. No mames, ya con esa imagen en tu mente, güey, que te la lleves, carnal, a la tumba, carnal. Es verlo. Sí, sí, güey. Pero enanos... Yo le dije a mi hija, tiene que ver tres elementos si te quieres volver a casar conmigo. Tiene que ver un caballo blanco con el pito parado. O sea, que el pito lo traiga colgando así rosa. Pero pues se ve bien para el contraste de todo blanco y el pito rosa. Seis enanos. Dos tienen que ser mujer y uno tiene que... No sé cómo, pero asiático. A la verga, pinche me del... No hay enanos asiáticos. No hay gente asiática. No, no, no. O sea, enanismo asiático no hay. No hay. Cuando has visto uno, busca uno. No, sí. Busca uno. Apostamos. Ponle enano asiático, güey. Y ponle midget asiático y va a tronar el celular, güey. Vas a joder la Matrix, güey. Imagínate Ronaldinho en tu boda, carnal. Ándale. El abuelo cruz. Recibiendo a los invitados, carnal, estrella y merga. Midget asiático. ¿Cuál midget asiático? Tiene que haberlo más. Sí, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya buscaron allá de archivo también. Ah, pues sí. A ver, a ver, me he reído de eso, güey. Pero este. Oigan, pero te estabas con tan chingada. Güey, quiero a todos asiáticos, güey. Todos que sean asiáticos, güey. Hasta más bonitos están, güey. Este está bien merga, güey. Este me lo mandan un chingo, este, que sí son famosos. Oye, sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Viste el que los campeones del mundo de talla baja fueron a la cancha de Boca a presumir la Copa del Mundo y los de Boca al Chile? Ni los voltearon a ver, les valió, a ver si estuvo mamón, güey. Es que pasaban por las rodillas, güey. No estaban a la altura, dijeron. No, que estaban, oye, si escucha algo, pero que trae su desmadre acá abajo como a la rodilla. No, no, si hay un TikTok, si ve ahí donde los bastan así y los jugadores de Boca como que ni los pelan. Qué ojete. Oye, pero estabas contando, güey. Decías, el morrillo fresa que haya con su papá. Oye, papá. Ah, voy y le digo, jefe. Pues este, mi esposa está embarazada. ¿Qué edad tenías? Tenía 28 años. Y le digo, oye, este, ya contraté el paquete en la conchita. 30 mil pesos a nueve meses, sin intereses. Y son los nueve meses en los que se tardan en la gestación. Mi papá se saca su cartera y me diga dos mil pesos. Dijo, le dije, ah, cabrón, te faltan 28. Y me dice, el lo único que tengo. Andaba mi jefe batallando dinero. Y ahí fui donde, de un huerco que llegaba a su casa, comía de lo que quiera del refri, no pagaba ni un recibo. Dije, a la verga. Pues haces el baby shower, salieron 13 bolas, pues ahí más o menos ya, ya me está. Pero yo a lo último de, 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 del conchita, lo pagué con un cheque. Me acuerdo que ya de que. Posfechado. Sí, güey, de que yo, me dice el vato, ya pueden salir. Y me dice, raza, eh, aguas porque te cobran siempre un extra. De que gazas, y yo de nada. No, gazas, pendejo. Y me dijo un vato, son 30 pesos de las gazas. Dijeron, ve, aquí están, compadre. No, perdón, 3 mil pesos, porque también son unas jeringas y quieren servir un medicamento. Obviamente yo no tenía ni un peso, güey, pero ni un peso. O sea, son 3 mil. ¿Qué le dijiste? Mi mamá hizo un cheque, mi mamá en su, desde que veas el cheque y que dice, banco el payasito. Banco, banco el, monópolis, monópolis, turista mexicano. Está tan que mi loco, así en la, en el chaque, así sentado, y el pato samarano haciéndose la de pedo. Y se rebotó el cheque, güey, mi mamá por 3, por 4 mil, mil pesos más. Y ya después fueron a la casa a buscarlos y ya traía yo dinero y les di los 3 mil bolas. No, no, en serio, güey, pero sí, sí me dolió eso y dije ahí, dije, me tengo que poner a trabajar, tengo que pagar mis deudas y luego Dios me puso otro chingazo porque yo andaba, yo tenía mi carro del año porque mi papá me lo había, bueno, me lo había comprado en jefe. Dios me puso otro chingazo. Sí, y ni los reímos, sí, 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 estamos hablando de que es una verga, mole. Dios me puso otro chingazo. Es una verga. Es una verga, mole, yo ni me reímos, porque yo no me puso otro chingazo. Sí, porque ya está acá. Ya tenemos tres compadres. Está acá acá, y de repente me roban el carro a la verga. Dos ya basura. Dos ya basura, me quitaron el carro. ¿Cómo te robaron el carro, güey? 10 de la mañana, rumbo a los Manriquez, me levanto. No, una Cheyenne 82. traía un Cambry, traía un Cambry 2007 y donde bajo el carro abierto. ¿Por qué? ¿Por qué traías tantos carros? Sí, es cierto. Eras Coyote, yo te conocí tres diferentes. ¿Qué vergas traes, güey? Manejábamos ahí carrillos de Reynosa, güey. ¿Dónde los agarrabas o qué? Ahí, de que un tío que está vendiendo unos pollos. El padrino, el padrino, el padrino. Y agarré yo el cambrecito, me lo robaron el Cambry. ¿Cómo? Pero bajaste abierto y tú a qué barro. Oye, bajo y todo abierto y prendido, y yo, ah, cabrón. Y luego veo mi carro, ah, cabrón. Y le digo, eh, gorda, se me hace que nos robaron. A ver, pero este, déjame ver, déjame prendo la tele. No hay tele. Ah, me robaron la tele. Ah, carro y tele, güey. Sí, güey, me robaron el carro, la tele, y luego me fui a hacer un sándwich y donde me iba a poner una mañonesa al sándwich, no había cuchillos, se robaron los cuchillos. ¿Cómo, güey? Y le daba, güey, te dije, ah, voy a agarrar una máscara de Jason que tengo ahí para, no me vayan a llorar y también se la arrojaron. Me robaron mi tele. Me robaron mi tele. Acuérdate que era una mañana así de martes, me acuerdo, iba a los Manrique, yo me levantaba, yo entraba a las seis de la mañana, me levantaba a las cinco, cinco, era de noche todavía, la casa abierta, toda abierta, así la luz prendida. Yo estaba durmiendo en mi cuarto y para entrar a mi cuarto de aquella casa había otro cuarto, entonces, en ese estaba la tele, un Xbox, y como, y yo tenía un clima de los viejos, de los, güey, que hacen un chico ruido. Según yo, gracias a Dios, yo creo que entraron, nos vieron dormidos, pero. Y que no entras a esto. Sí, no, no, no despertaron, porque se daba la tele de arriba, el Xbox, una máscara de Jason, y el carro, y subieron todo. Una vecina dijo, yo a las cuatro y media vi que se arrancó tu carro, pero pensé que eras tú. Claro, pero ¿cómo? Y este, y ya, güey, me acuerdo que fue uno de los meses más difíciles de mi vida, porque tenía a las dos niñas recién nacidas, no tenían que moverme para ir a trabajar, y de esas de que tienes que ir a la procuridad a poner la denuncia. Bueno, digo, viéndole lo pequeño, bueno, al malo, pues al menos ese clima, güey, los mantuvo, porque si se han despertado, a lo mejor es un peor mucho más fuerte. Yo me acuerdo que estaba fuera de mi casa, y me dieron ganas de llorar, y llega la policía, en un carro, de esa policía municipal, en un carro, JT, un Dodge Attitude, y muy armado, y todo un pinche carro de tres cilindros, y me dicen, ¿y qué va a hacer, joven? Y le dije, pues aprendí a andar en camión, güey, ¿qué me queda? Y si te empezaste a ver. Pero como dicen, Dios se aprieta, y sale más rápido. Sale más rápido, fíjate, hubo, le agradezco a mi suegro, le agradezco a mi suegro, me prestó un carro que tenía, por un tiempo, o sea, por un tiempo de que, una semana, y luego en Morocco, me prestó su esposo un carro que tenía un Chevy, por otra semana, y luego una tía me estuvo prestando su carro, los fines de semana, un Ibiza así, que me prestaba para que llevara a las niñas a comprar mandado, y a... Chambitas andabas, o sea, todo. Pero el pedo, lo todo tedioso es de que, ir al ministerio público, a poner la denuncia, y no traes carro, y en la mañana, y pinche tráfico, y te decían, me lo devuelves, porque pues, un mueble, si no es tuyo, a los tres, cuatro días, aunque te lo presten, es güey, pues regrésamelo, güey. Claro. Entonces regresa, y luego mis niñas, oye, quiero ir a, o sea, al parque, o quiero ir a comer, pues no, tenía yo, o sea, si tuviera dinero, y moverme, yo ya era conocidillo en Uber, y ese pedo con las niñas, están muy chiquitas. Sí. Total, pagas todo el pedo, digo, arreglas todo el pedo, y luego que el pinche seguro, me acuerdo que no me quería pagar el seguro, era Qualitas, y se hacían pendejos, y se hacían pendejos, hasta que un día puse un tweet, era cuando el tweet ya pesaba, güey. Sí. Y puse un tweet, y que nada, y llegó el tweet arriba con los gerentes de Qualitas, y ya me depositaron. Te jala, güey, te jala, me ha jalado un vergo, Sí, sí, a mí esto que si lo usas. dos carros, con los bancos, me han solicitado los créditos, o me han pagado, porque tuiteo. Sí, yo he visto que si lo usas como herramienta, de esas cosas, sí, también sí se pasa. Oye, me lo pagaron, lo primero, así me acuerdo, así chequeé el norte, chun, 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 este, me fui a la verga, compré una camioneta, así, donde me dieron la lana, los de Qualitas, y ya fui a comprar una, me hago un X-Trail, y de ahí ya dije, ay, güey, volví a valorar, traer un mueble, güey. Claro. ¿Cómo valoro ahorita traer un mueble? Sí, lo que acabas de contar, si es cierto, o sea, cuando, y me ha robado, cabrón, sí, güey, de un día para otro, sin de verdad ni temer. No, mi vieja durmió un mes con el sofá atravesado en la cama, porque no tenía miedo. Que no se puede meter, claro. Que vale verga la lana, o sea, yo decía, me robaron mi tele, me robaron mi Xbox, me robaron mi carro, me vale verga, voy a recuperarme, y lo voy a volver a conseguir, y a los cuatro, no, a los dos meses, compré otra tele, compré otro Xbox, y me compré otro carro, entonces dije, me pelan la verga, pero lo más sujeto es que te roben tu seguridad, o sea, sentir que se ponen la que invadieron tu privacidad, tu privacidad, que van a regresar, que ya entraron a tu casa, que ya vieron otras cosas, yo estaba bien culo, pero no, gracias a Dios salimos adelante, y a eso se lo agradezco a mi jefe, mi hijo me ayudó, pero me decía, como que pelesela, y ahorita, yo de hecho, como lo hemos platicado en Hermano de Leche, yo ayudo a mi jefe, de repente, ay mi hijo, habrá los cuadros, en mi papá, güey, oye, carna, este, mi hijo, de los, de los enmarcamientos, son dos mil pesos, porque no lo hace, se lo enmarca un vato, y le pasa cinco, y no, no le digo, ¿cuánto es papá? no, pues son dos mil pesos lo que me quieres dar, y no hay por decirle, ten ocho, no, mi hijo, ten güey, para mí, tu cuadro vale ocho mil pesos, no, y devolver un poquito de lo que, yo me fui con mis amigos a Oaxaca, yo sé que mi hermano, es el que distribuye ahí el dinero en la casa, y yo le digo, ay pasa tu cuenta, le dije, ahí te van diez guayas, ¿sabes para qué? Con tus camaradas, y si, unas putillas o algo, le digo mamá, un putillo de oaxaqueño, o méteselo a un caso de Oaxaca, pero sí güey, o sea, está bien padre, yo ahorita, mi sueño, y Dios quiere que mi papá me lo, y yo sé que sí, me lo, le quiero comprar un carro a mi papá, digo no me lo, él trae carro, no me lo pide, pero sí, aunque no nuevo, pero un carrito que él quiere, un tipo clasiquito que le ando buscando, que ando en tras de él, te lo quiero regalar, es un carro que era de él, lo perdió, porque lo tuvo que vender, porque no tenía dinero, y yo, yo a esa persona lo tiene, que es camarada, es un tío mío, y le dije, yo quiero que bueno, regreses, y se lo quiero regresar a mi papá, andale güey, o sea, de que ahora, ahí está, porque ese carro lo armó, lo estás diciendo en un podcast, compadre, vas a tener que armarlo, no, sí, se va a hacer, o sea, digo ya, ya, ay pendejo, ya lo visualicé, él dice que el carro que él quiere, que él armó conmigo, es un Chevel 68 Super Sport, pero yo le digo que, también alquilar la Senectud, que es un bocho, es un suro, no es un suro, verdad, dijo no, no es que no, era un Chevel, el suro es el que tú quieras, te voy a llegar con un suro, un suro verde, que era peleado, que morado, no me sacas, buenas historias, buenas historias también, y ya el hombre pájaro, se nos fue, se nos fue el hombre pájaro, me gustó lo que retuiteaste carnal, de esa entrevista que hizo, este chavo tan guapo, Suriel, ahí de multimedios, sí, anda abriendo las cajas de Pandora, el Suriel, en el canal con sus podcasts, me conmovió un chingo también, qué buena, no, el Arqui hasta, hasta sus ochentas, tenía una lucidez, hasta el último día, tenía una lucidez, que dijo, quiero ser, que me recuerden, puede ser alguien bueno, o algo tan sencillo, y tenía, como lo puse, un mensaje muy potente, y nada, fueron, han sido días de lutos, para la ciudad, porque si era una persona, muy querida el Arqui, ¿qué podría ser, no sé ustedes, quítenme, corrijanme, para mí, don Romulo Garza, el Monte Rushmore, para mí, es Romulo Lozano, Romulo Lozano, digo, mucha gente que más joven, no sé cuál, es el papá de Ferrado Lozano, Romulo Lozano, para mí es, Pipo, Pipo, es, Don Robert, y el Arqui, y el Arqui, si te vas muy atrás, es Pipo, o el Zampallo Climaco, o el Zampallo, sí, don Joel Zampallo, también tiene un aporte cultural, e informativo, sí, Pipo, en su momento, yo creo que, a María Julia, le darán el lugar, pero pues, carnal, María Julia, es la, doña María Julia, mis respetos, por el, de los tres emblemas, que tú llegabas a un último, y dice, Don Robert, María Julia, y el Arqui, y el Arqui, y el Arqui, definitivamente, cierto, cierto, y en su momento, también, darle crédito, ya iba mucho haciéndolo, Chabana, o sea, con un estilo diferente, al de los anteriores, bueno, muy parecido al de Don Robert, tal vez, muy polémico, pero ya, también, el tiempo, hay que darle honor, a quien no lo merece, tiene mucho haciendo eso, claro, cierto, cierto, yo si lo considero como el, el, si, se lo ha ganado, carnal, tiene desde el 2002, con el, con el concepto, y ve we, 2023, no, no puedes hablar de que un concepto no es rentable, a Mendes, si gusta o no, es muy rentable para la empresa, por eso lo siguen haciendo, oiga, no quiero que nos vayamos sin mencionar también esta parte de hacer stand-up, para mí, yo eternamente agradecido con los dos, y también quiero mencionar a Daniel Migrañe, que fue el que me dio el último empujón para subirme a Tampico, de lejos, porque él estaba en Monterrey, pero, a mí me ha cambiado mucho, el stand-up, algo que yo veo mucho, es que, el indicador es la risa, eso te lo aprendí a ti, el indicador es la risa, no es si los dejaste pensando, si un mensaje, o sea, es si te subes y logras sacar una risa, pero hay otro indicador que también pesa un chingo, y que es bien incómodo decir, wey, y es, si te van a ver, si te va a ver cuánta gente, si te compran el boleto, si, al final es, es eso, si te compran, si te piden, si te entregan el tiempo, y te van a ver en persona, y si se siente, si se siente, hasta ahora hemos tenido muy buenas experiencias, afortunadamente, y no tiene nada, nada de indigno presentarse, como ahorita mencionabas tú, Iván, de que hoy a 14 personas, les haces la comida con madre a las 14 personas, pero quisieras que estuviera lleno, eso es el deseo. te voy a decir algo que, que lo quiero decir aquí, digo, está grabado usted en los palitos, pero siento yo, en mi punto de vista, que la nueva comedia es buena, pero, los nuevos comediantes, están, echándole la culpa, al público, de que no se ríe, y de que no llena, yo esto es lo que digo, es bajo mi propia responsabilidad, mucho, he visto videos donde, no estoy llenando, no estoy, no estoy este, como te diré, es que, es que no me quiero ver viejito, pero lo voy a decir como es, o sea, he visto, no voy a decir los nombres, pero claro, es conveniente, es que no estoy llenando, no estoy vendiendo boletos, este, o, mi público, es tonto, tengo que cambiar de público, hasta ahí le voy a dejar, yo no me quiero ver viejito, pero, yo llegué a meter cuatro personas, al Dazbir House con Morocco, yo llegué a hacerle show, vestido del mago miado, a dos personas, en una sala en San Pedro, y digo yo, no es de que, me quiere ver como mi papá, o mi abuelo, que cuando yo vendía naranjas, me penaban la verga, todo, es simplemente, hay dos cosas, y con Adrián lo hemos trabajado, es, tienes que tragar caca, alguna vez en la vida, la, la comedia, o la cagarra de la comedia, no está escrito, que te vaya a ir bien, a los dos años, a los tres, a los veinte, carnal, peligro, y nunca te va a ir bien, por más bueno que seas, así es esto, y en la vida también, tienes que vivirlo, hay gente que, porque el si más rápido, hay gente que tiene, 50 millones de, de seguidores en, en TikTok, y empezó a hacer TikTok en el 2000, y yo llevo haciendo redes sociales, de hace, 13, 14 años, pero no, no agarren ese pinche concepto de, porque el si, y yo no, vivan, sus lutos, sus momentos, sus fracasos, pero yo les aseguro, y así ojete que, la, no, no, no vas a triunfar, pero tienes que intentarlo, o sea, no te aseguro que vas a triunfar, no te aseguro que un día vas a meter, dos mil 500 personas, yo te lo juro, en estando en acaba, te lo, haciendo cosas con Adrián, en el pinza de junco, echándonos un gallo, nunca pensé, que, 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 que íbamos a meter a Adrián y yo, en el Metropolitan, dos mil personas, en mi puta vida, o llenar dos paviones, pero yo seguía trabajando, no decía, o un día quiero ser como Franco Escamilla, y llenar como Franco, no, yo decía, pues soy la mole, voy a seguir chavar, chavar, a lo mejor nunca me va a pegar, y yo veía vatos que pum, pegaron, y otro comandante que pegó, y pum, otro desinflador que pegó, y, pues ni modo wey, y luego de repente me salió el lobo, pero, creo ahorita que, y es valioso eso, construye tu camino, construye tu camino, tu propio camino, pero nunca le eché la culpa al público, nunca, o sea le dije, no, no de acuerdo, fueron cuatro weyes, que fueron a verme, y pagaron 30 pesos, lo valoraba wey, y ahorita valoro, para mí esos cuatro weyes, valen los mismos, que hemos estado metiendo en Los Ángeles, en Chicago, en Houston, en Laredo, en Senada, o en Mexicali, o en Tijuana, disfruto esos cuatro, como disfruto dos mil quinientos personas, cada uno es el reflejo del momento, en el que te encuentras wey, o sea también, por eso a mí, insisto con lo del síndrome de impostor, de que es difícil para mí, procesar lo que nos ha pasado wey, porque pues no es normal, no te lo esperas, esta verga que no te lo esperes, o sea yo nunca dije, puta wey, lo voy a lograr, y vas a ver, si te obsesionas mucho con eso, creo que hay gente que, te vas a la mierda wey, hay como un síndrome raro, también en los comentarios, que si la gente detecta, que lo quieres mucho, no te lo da wey, no te lo da, no sé, está muy raro eso, es muy loco wey, como lo dijiste en la tele, es como cuando ves que el niño, quiere bien cabrón, algo que tú sabes, que se lo puedes dar o no wey, y el niño está tan cagapalos, que optas como tío de wey, aquí le voy a dar una lección wey, no se lo voy a dar wey, te diré otro ejemplo, dato que se clava además con una chava, exacto, igualita wey, buen símil wey, es muy transparente la necesidad wey, si es como exacto, con desesperación, con tinte de, pasa cuando te pones en modo soltero, y te pones en modo quiero vieja, es cuando menos llegan wey, las borras te huelen wey, y cuando es cuando más quieren contigo las viejas, cuando tienes vieja wey, es una pendejada eso wey, te sientas así, yo iba a decir cuando estás seguro de ti mismo, no, no, es cuando tienes vieja, y cuando no estás buscándolas, cuando no estás buscándolas, porque eso, acá es lo mismo, si te concentras, también creo que esta es una carrera, en la que importa más para vender, lo que haces debajo del escenario, que arriba, claro, eso es algo que se puede escuchar, muy pendejo, pero eso es muy, al menos para mí es una verdad, que yo la compro día con día, verdad, fíjense, y no es intuitivo, exacto, y no estás subiendo tu comedia a redes sociales, sino, haces que se vuelva un aura de, de expectativa, un aura de, que me va a esperar ese día, que voy a escuchar de este wey, y haces cosas, para que la gente tenga una intención, de comprar el boleto, pero si tú te avientas tu comedia, en internet, así como así wey, no va a pasar mucho, y veo que muchos, el camino que toman es, déjame les muestro mi comedia, para que me compren boletos, vale más mostrar una personalidad, construir, construir algo, en el imaginario de la gente, para que diga, ah mira este wey es chistoso, y te pueden considerar chistoso, sin que hagas, sin que hagas comedia wey, pero puede ser una persona, muy afable y cómica, mole, mole por ejemplo, en todas las intervenciones, que hace desde que aparece en medios, trata de dejar algo chusco, siempre buscando agradar, siempre buscando, mejorarle el día a la banda, a través de una broma wey, no estás diciendo comedia siempre, pero son observaciones chistosas, que hace que la gente diga, ah este wey es chistoso, pero hay banda que, que sale, a tirar comedia, y es de que wey, espérate, aquí no se tira comedia, compadre, ponte a platicar, ahorita sale algo chido carnal, y si sale, y si no, no salió wey, pero, los wey es que de pronto, traen el chiste aquí, para escupirlo wey, son los que, dices tú carnal, ya me la diste toda wey, tú lo acabas de decir, cuando mal lo estás buscando, a veces, la vida te dice, está raro, y fíjate algo, que yo si pensaba, antes de dedicarme, industrial y entretenimiento, yo si honestamente, pensaba de que, es que con que una vez, alguien vaya a la tele, ya hace cuenta, que ya lo pusiste en la plataforma, y ya es famoso, cosa que, es absolutamente equivocada, decía el otro día, en tweets, mi compadre Elias Medina, decía, es que es mejor tener, 10 videos de 50 mil, que uno de 500 mil, y estoy más que de acuerdo, si es constancia, con una sola vez, pero creo que viene de ese, ese momento, como que es que la tengo que romper, ahorita la tengo que, puede que tenga un elemento, es que si la hago bien, esta una vez, ya cruzo para otro lado, de cosa que, ni aunque lo hagas bien, no sucede así, ayer vi, escuché una metáfora, muy bonita del wiki wiki, comediante, que ha tenido un como, también es increíble, debería venir pronto, porque ahora trae, un cotorreo muy chido, que tiene que ver con salud mental, y hablaba de algo muy chido, como la metáfora del semáforo, en donde, tenemos siempre prisa, cuando está el rojo, y se pone en verde, que hacemos, pitamos hecho madre, de que ya, tengo que pasar, está en verde, y el vato lo hacía, como un simil con la vida, de que, queremos siempre, avanzar, 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 y a veces el semáforo, está en rojo, no te lo va a dar ahorita, no vas a avanzar ahorita, y te va a tocar, estar en ese rojo, un buen rato, pero eventualmente, cuando menos lo esperes, se pone en verde, otra vez y avanzas, pero esa pinche, obsesión, por querer avanzar, y cortarle, 40 segundos, a un tráfico, y en la vida es así, le quieres, que le quieres cortar de tiempo, porque tienes prisa, porque pase, concéntrate, en el camino, no en la meta, per se, pero me gustó mucho, esa metáfora, de a veces la vida, está en rojo, a tu, es cierto, el semáforo, está en rojo, espérate que esté en verde, y te tocará avanzar, es la antítesis, del Matthew McConaughey, no, green light, es de green light, está muy, es red light, está muy, muy extraído de ese pedo, no, no, pero si, tiene, tiene, no, el becky, yo le he aprendido un chingo, le tengo mucho precio como compa, ya he estado en conversaciones, pero hace un chingo, hay que volverlo a invitarlo, ya volvió a Monterrey, está jalando acá, estuvo en México, y justo nos puede platicar las experiencias, de estar en un mercado de comedia, muy competido, cabrón, cabrón, y pocos lugares donde presentarse, la verdad es que muchos van a buscar el sueño como comediantes allá, y bueno, terminan siendo tiktokers, y chet, si, quisiera empezar como comenzamos con, mencionando que vamos a estar en Monterrey en los próximos días, regreso a casa, como decíamos al inicio de este podcast, y yo Rambo, como Rambo, pero si, agradecer a la gente que nos vaya a ver, para mí es un camino nuevo, y lo he disfrutado muchísimo, lo que vaya a durar, si, como dice Elias Medina también mi compadre, que si el día de mañana dicen, este wey no es relevante, yo como quiera voy a estar agradecido un chingo, por el tiempo que, que pude subirme, y pude estar ahí con ustedes, entonces, a los que vayan a vernos, yo voy a estar bien agradecido, y vamos a estar, que días vamos a estar compadre, estamos el 8 y el 9, de diciembre, en el auditorio Pabellón M, para la primera función, para el 8 de diciembre, todavía hay boletos, todavía hay, pero quedan pocos, para la segunda, hay mejores lugares, y bueno, si eres amigo nuestro, y estás escuchando esta parte, si en verdad, te consideran nuestro amigo, no nos preguntes, porque esa clásica, ¿dónde se compran? ¿dónde se compran? En cualquier flyer, en cualquier flyer, consígueme dos, aunque sean vendidos, te los puedo pagar a ti, pero tú me los compras, no, no, no hagan eso, no, 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 son nuestros amigos, no nos los piden, y nosotros, ¿a qué nos comprometemos? A entregarles el mejor show del año, es nuestra tierra, por eso cerramos aquí, tenemos el complejo de Regios, y nos gusta lucirnos en nuestra casa, por eso vamos de gira, amasamos, recopilamos, iteramos, y les traemos lo que para nosotros es el mejor show del año sin agraviar a las demás plazas en donde nos presentamos. Con madre el año pasado güey, pero sí también reiterar eso no hay ni un minuto repetido respecto al año pasado con este show o sea, los que vieron el show pasado, con madre se los agradezco un chingo, pero van a ver un show nuevo. Sí, nos ayudan mucho si corren la voz, si dicen que estaría chido hacer un plan si su posada la llevan a ese día güey, porque sé que muchos tienen posadas por esas fechas. ¿Qué les parece si hacen de hermanos de leche su posada? Se la van a pasar mamalón y después de ahí se van con nosotros al after, ahí les decimos dónde y nada, pues creo que es una buena posada en lugar de estarse viendo la jeta, nada más así tomando, pues escuchar. Estarán viendo la jeta ustedes Sí güey, véanle a nosotros y le ponen la luz a la casa ahí van Ya está, necesitamos poner párenes sonares. Tienen que reponer el camry robado Sí, compadre. Oye, pues no nos vamos sin el DeLorean, güey. Y la verdad de las cosas, no me acuerdo el DeLorean que hicimos el capítulo pasado, entonces voy a hacer como si nunca lo hubiéramos hecho, no estoy seguro ¿El capítulo pasado de conversaciones o con mole? De conversaciones de hermanos No, no, mami, manda mole antes de que lo, después de que lo robaran, güey Ah, sagrado, vas a hacer eso Sí, me parece un buen DeLorean Ese DeLorean donde vas, el Iván de ahorita, güey, te regresas y ves al Iván que se acaban de meter a su casa, güey, sentadillo de ahí con ganas de llorar, vato, antes de que llegue la policía. ¿Qué le hacía falta escuchar a ese Iván que le pudieras decir ahorita? Si yo llegara en el DeLorean Iván Femat, sentado en la banca llorando, no llorando, con una lágrima en salida. Un sentimiento. Acaba de ir la policía fuerza, policía regia este, de Monterrey y llego y nomás le digo Ah, penda De harino de maíz ¿De qué me habla, señor? De harino de maíz, güey Voy por tacos ¿Vas? Y me lo llevaría a comerme unos taquitos Así la idea Y agarro otra vez el DeLorean, me voy más atrás y no permito que mi vieja tuviera su primer novio Entonces, sin iría No, nadie la tocó Fui yo el único Déjate de pendejadas Está bien No te dirías nada, güey, no, pues que le cambias Le seguiste echando ganas Pero pues esos taquitos, sí, para alivianar Para alivianar Eso es lo que necesitas Panza llena, corazón contento Sin duda alguna, compadre Pues nos vamos con un disco de música que le recomiendan a la gente Aquí sí pónganse acuerdos A ver, ¿quién le van a recom... ¿Qué disco recomendaría Hermanos de Leche? ¿Qué nos gusta? Pues nos gustan mucho en común Las Beliconas, carnal ¿Pero qué podemos recomendar? Mira, le recomiendo un buen disco A mí me gustan los Foo Fighters Donde viene la de Everlong Pues así se llama, ¿no es eso? Everlong Everfootlong Y también le recomiendo mucho Hablando de Oasis Hay un disco de Oasis Muy bueno Champagne Supernova Ese puede ser, güey Champagne Supernova de Oasis Es una cuera La no te va a más Este sí es una... Nunca lo he escuchado Completo Creo que es la que viene Una de Lemon Tree Y nada más Sí, no sé Pero sí Chúpame la araña De La Tremenda Carola Chúpame, chupá Chúpame, chupá Chúpame la araña De La Tremenda Carola Sí, ¿cuál era la del caballo Que estaban platicando? Caballo homosexual De las montañas Nos vamos con Oasis, güey Caballo homosexual De las montañas Muchas gracias, hermanos de Leche Por hoy es todo, compadre Es todo, compadre Es todo, compadre Nos vemos Chúpame, chupame, chupame